He 16 años consumiendo hierbabuena por el día con mis homies en la noche con mi morena De este morro me ha gustado andar drogado, anestesiado Con los ojos colorados y el seso contaminado Voy a matar la chora, un homicidio en primer grado Chamacos no lo intenten porque acaban anexados Salgo para el gueto siempre alerto de la chota Donde me ven me esculcan, saben bien que porto mohota Hablan mal de mi, pero yo nomas escucho Mejor fúmate un buen toque pa' que no te estreses mucho Porque yo voy a seguir haciendo rap aunque no quieras Yo no tengo la culpa de hacer lo que tú quisieras Por eso me relajo, me formo uno y me viajo En este barrio bajo, fumamos al estajo Cuando la mente vuelas porque huele a verde montes Una más de los obús, ves una más el tren loco